las cantantes y actrices más queridas de México y por supuesto de La Mesa Caliente está visitándonos una vez más. Estamos de fiesta por tener aquí a Laura Flores. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida con ustedes! Como decimos en el norte en México, viejas chulas. ¡Viejas chulas! ¡Bienvenida! ¡Y tu nuevo look! ¡Te ves divina! ¡Divina! ¡Rodillas! ¡Rodilla nueva! Y no solamente rodilla nueva, pelo nuevo, pero también traes unos proyectos buenísimos bajo la manga. Platícanos un poco porque sabemos que estás otra vez dándole todo a la cantada. Canción nueva. Se llama No Me Lastimes. Ya está disponible en todas las plataformas y el videoclip también está disponible en las redes sociales. Ahí lo van a encontrar. Estoy feliz porque la escribí yo. Entonces es un paquetote, es mucha responsabilidad. Y No Me Lastimes por... Hay mucho maltrato y todos lo sabemos en contra de la mujer. Mucha violencia doméstica. Pero yo sigo pensando que la mujer también es parte responsable. No podemos hacer el papel de víctimas nada más porque eso no nos lleva a ningún lado. La solución está en ti. Y entonces esa es la razón del video de No Me Lastimes. Es este, déjame rehacer mi vida. Estoy saliendo adelante. Ya no vengas a buscarme estas relaciones tóxicas que dices, ya no lo voy a volver a ver. Y de repente algo pasa y cae. Y te vuelves como adicta de esas relaciones. Entonces esa es la intención y esa es la idea de esta letra o de una ruptura muy fuerte, ¿no? Entonces sí te rasga un poquito el alma. Te ves como rockera ahí con la chamarra de cuero. Muy lindo te quedó ese luz. Ahora me pelé. Oye, no, espérate. Y no solo eso, sino también se tatuó. Se acaba de tatuar. ¿Qué hiciste? Es lo que era, ¿verdad? Mírala, mira. Fue culpa de que en Colombia en lo que sí. Pero a poco mis hijos me dijeron, mamá, ¿qué te hiciste? Se puso las iniciales de mis hijos. Las iniciales de mis hijos, ahí está. Y pero ese no fue el único. Te pusiste otro. Aquí me puse una. Mira, una cruz y qué. Una cruz con florecitas, ¿no? Sí. Qué lindo. Este es mi fe, que dice fe, la palabra fe. Este es mi fe. ¿Y tú? Este es mi razón. Y este, bueno, no es que yo ande de coqueta. No, enseñate. Voy a levantar la pierna. Mucho, pero pues, este, ahí, ahí, ahí. Ahí la subí. Yo la estoy viendo. Ahí está. Y ahí está. Y la cicatriz. Y la patita de los perros. Ahí está. Y la cicatriz. Ay, ven, ven. Para que vean qué más dientes es mi Laura, por favor. Aquí, Marcial, voy a enseñar la cicatriz. Primero, se le doy a mis huellitas, porque están bonitas. Tus huellitas están hermosas. A ver, aquí, Marcial, por favor, mira. Aquí está la duellita. Y aquí está tu cicatriz. De mi roja. De minda operación. Abran el tiro aquí de la operación, por favor. Ahí para abajo. Guau. Guau. Ahí está. Tremenda, tremenda. Rajadona también. Ya, deja de enseñar. Deja de enseñar mi Laura. Pero, si no está padre tener una cicatriz, pero la verdad, a estas alturas de mi vida, bendito sea Dios. No, que puedas usar la pierna. Lo único que quiero, antes me operaba para estar bonita, ahora me operaba para estar parada. Qué buen sentido del humor, amiga. Lo importante es que te sientes bien, porque sí tenías mucho dolor. Gracias a Dios, ya. O sea, fue un éxito la cirugía. Me siento muy afortunada, porque hay gente que no queda bien, porque hacen cosas, ¿no? Pero, este, estoy bien, estoy haciendo yoga, camino, hago muchas cosas, mis hijos divinos creciendo, gracias a Dios, bien, y este, y mis perros. Oye, y el pascetbolista este que le hizo el feo a tu hijo, qué bueno que lo denunciaste, ¿eh? Qué bueno. No fue denuncia, fue como un comentario, porque a mí, nunca me dijeron, ni María ni Patricio me hicieron el comentario, nunca, hasta que fuimos a comer el día de mi cumpleaños, y yo, ¿qué? Y no me aguanté las ganas, y yo dije, pues, este señor Lennart desairó a un niño de ocho años, cuando qué amenaza podía haber al lado, ¿no? O sea, iba él solo con su realtor, iban a ver la casa, no había nadie, entonces, qué triste que una celebridad desaire a un niño y lo haya dejado llorando. Y más que todo, bueno, tú que eres una gran estrella de la televisión, de la música en México, y que sabes lo que significa el tener fans y tener admiradores, de verdad que sí. ¿Cómo se llama tu canción de nuevo para que la busquen en las plataformas? Se llama No Me Lastime, si la pueden descargar, está ya en todas las plataformas, para que me den su punto de vista, la escribí yo con Ricardo Robledo. Y el video está en YouTube también en mi canal. A ver, una cosita antes de despedirnos, ¿entrarías a la casa de los famosos, sí o no? Ay, mana, ¿por qué me haces esas preguntas? Pero como sabemos que la Machado anda por aquí. Sí, 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 sí. Si me va a ir de bien como a ella, sí. Machado, ¿tú qué dices? ¿Que entre Laura o que no? Sí, yo la voy a coachar, voy a ser team Laura, la voy a cuidar y le voy a decir todos los tips para que gane. Con esto nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos porque la Machado va a estar con nosotros al volver. Sí, porque la gente la ama y la gente la va a querer ver y la gente la ama. ¡Sí, Laura! ¡Gracias! 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 I forgot to tell you, but you're not feeling very well. And the only way to cure it... ... ... ...